Gracias. Buenas tardes también a todos los que nos vais a seguir desde casa. Muchas gracias por haber conseguido llegar, a pesar de que esté Cristiano Ronaldo, por la Gran Vía, o no sé cuántas cosas están pasando y la lluvia. Y pues nada, agradeceros que estéis en ámbito cultural, que no sé si todos sabéis qué hacemos y por qué estamos aquí en medio de la planta de juguetes. Ámbito cultural es un área que tiene el Corte Inglés, es de hace 25 años, trabaja para compartir la cultura, creemos que todos aquellos que estamos dentro de este campo tenemos la obligación, nos lo decía, ya no me acordaré del nombre, uno de los invitados que pasó hace poco en tu ciclo, Javier Gutiérrez, decía que todo el mundo que estudiaba en contacto con la cultura tenía la obligación de compartirla, así que nosotros organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España e intentamos programar actividades diversas, tocando las máximas disciplinas posibles, tenemos ciclos de literatura, de poesía, de música contemporánea, de música clásica, tenemos programación casi casi cada día, así que os animamos en nuestra web, en las redes sociales, por emailing a seguirnos y desde hace ya no sé cuánto, pues unos meses, tenemos este ciclo que se llama Mi vida en películas, que surgió pues un poco una idea con Fernando Neira a través de AISGE, que les damos las gracias, Fernando lleva un ciclo de música contemporánea que se llama Sin nacer las canciones y pensamos cómo darle lugar al cine y pues nos puso en contacto con Andrea y con Cinemanía para organizar este podcast, algo que ellos ya tenían también en la cabeza en este espacio y de lo que se trata es que pasen directores, directoras, actores y actrices importantes o que creemos relevantes en el panorama español para que nos cuenten cosas sobre ellos, así que Carra, muchísimas gracias por estar aquí, nos hace muchísima ilusión y nada, ya sin más, que disfrutéis muchísimo de este evento. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, la verdad es que ha sido un placer presentar esta primera temporada de este podcast de Cinemanía, Ámbito Cultural y AISGE, por aquí han pasado cineastas como Rodrigo Sorogoyen, Isabel Coisette, actores como Resines, como Dani Rovira, que por cierto tiene un mensaje que te voy a poner luego para ti, una pregunta, y podéis recuperarlas todas en el podcast que está en la web de Cinemanía y en todas las plataformas, y bueno, y es un súper lujo poder despedirnos de esta temporada con un primera espada de la interpretación en España, como es Carra Lejalde, muchas gracias Carra. Absoluto. Y bueno, así comienza el último capítulo de Mi vida en películas, y sí que me gustaría empezar, Carra, por la película que tienes ahora en promoción, además tenemos a su director, Alejandro Suárez, aquí con nosotros. Aprovechadlo si queréis preguntarle alguna curiosidad. La película se titula Kepler VI ve y es una fábula social muy tierna, la verdad, he tenido la oportunidad de verla, y yo te quería preguntar, porque tú nunca dejas de hacer una película porque sea una ópera prima, a pesar de ser un actor muy consolidado, yo creo que eso es un acto también muy generoso, ¿por qué? ¿Qué es lo que te lleva? Todo lo contrario, porque uno no puede negar sus orígenes. Yo, cuando voy a los festivales de cortos, particularmente, o de óperas primas, hablo de lo imprescindibles que son, como cantera, como futuro de nuestra industria, si se le puede llamar así. Yo conocí a Bajo Ulloa, viendo sus cortos, a Quisho, Cien aviones de papel, Reino de Víctor, o a Les de la Iglesia, viendo a Milindas Asesinas, o a Nacho Vigalondo, cinco o seis años más tarde, con aquello de las siete de la mañana, que es lo que explotaba, o, bueno, Julio Meden, de Vacas, Lardilla, Tierra, es decir, yo hice la primera, segunda y tercera película de Julio Meden, la primera, segunda y tercera película de Bajo Ulloa, y la cuarta, y la quinta, no, y la quinta, y la sexta, y no la cuarta. La primera de Ales de la Iglesia, Milindas Asesinas. Yo he visto cómo estos chicos, bueno, estos chicos que son como yo, estos abuelos, empezaban siendo cortometrajistas y acababan siendo directores consagrados. Así que seguí con esa dinámica, me hice la primera de Calpar Soro, la primera que se llamaba Los Sin Nombre, Alcensanón, le llamaba Lagueró, la primera de muchísimos más. Si me pongo a esto, Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo, de quién. O sea, yo los he visto, los he conocido como creadores de cortos, y he visto que esa era el caldo de cultivo, el lugar, la mina, lo que es Valdedevas para el Madrid o lo que es la masía para el Barça, para nosotros son los festivales de cortos. Y yo he vivido en mi vida, paralelamente a estos compañeros, y a mí me encantaban los cortos, iba a los festivales de cortos, así que yo he sido, hubo un momento cuando nos tildaban de generación X, yo era de generación X, tengo 62 años, no sé lo que significa, de que yo era el director fetiche de los nuevos realizadores. Es el caso también de Alejandro, y es el caso de muchos más directores que ahora no me vienen, pero que os contaría. De Manuela, esta la que hizo Rumbos, de muchos, muchos directores. Abelina Prat también, ¿no? Abelina Prat. Abelina Prat, su primera ópera prima, no, no, muchos de Vigo. Y por eso no es un acto de generosidad, me siento muy cómodo, me siento muy cómodo con los nuevos realizadores porque están menos resabiados y también ellos tienen sus dudas a la vez que tú. Esta profesión no es como pintar una pared, que si la sabes pintar de amarillo la sabes pintar de todos los colores, esta profesión, cada puto plato se cocina con una salsa distinta, y hay mucho de psicología, el director no trata igual a este actor que a aquella actriz, en la misma película que a este señor mayor, que a este muchachito joven, y tú cuando trabajas con un director pues no eres igualmente tratado por Meden, que por Ulloa, que por Calparsoro, que por Álex de Iglesias, que por Urbito, que por quien te trate. Por lo tanto, es una profesión en la que no todo está dicho, ¿verdad, Alejandro? Y siempre uno está ahí en el abismo diciendo, a ver, si no, hasta ahora, bueno, pues he salido solvente de cosas así, pero saldré de esta. Sí, he sabido hacer este y este, pero y este también voy a saber, porque yo he visto a Pachino, a De Niro, a grandes actores, y decir, pero cómo te pegas este cagote, ¿sabes? Yo he visto a los Coen, que me encantan sus películas, y decir, pero qué es esto de Aves de Saz. Esto es intragable, ¿no? Lo hablo como viven lejos, si no les llegará, puedo decirlo. De un director español, no lo diría. Y entonces, los nuevos organizadores también están en esa situación. Así que, y te ven veterano, y se dejan, si tú consideras que hay algo que les puedes decir, lo reciben mucho mejor que un director ya asentado, y yo me desenvuelvo muy bien con ellos, intento entender lo que quieren, porque el actor lo que hace es leer un guión y hacerse una idea del personaje. Luego lo contrasta con el director, y el director dice, todo esto, todo esto y todo esto, joder, lo has pillado de puta madre, pero esto no, ¿eh? Esto no, esto no te lo compro. Y dice, vale, pues eso no. El director, generalmente, una vez que has hablado con él, ya has entendido el personaje, tu obligación no es hacer lo que tú quieres, es lo que el guión y el director quieren, y tú ponerte en sus manos. ¡Ah! Si el director es, no voy a poner nombres, vete a intentarle convencer. Pero si es un nuevo realizador, dices, a ver, ¿no te parece que aquí deberíamos, que es un error qué? Me siento cómodo. Pero todos los directores nuevos realizadores con los que has trabajado, luego se han convertido en grandes directores. Pero eso no es por... yo ahí no tengo nada que ver. ¿No crees que habla de un criterio por tu parte, no? Y también de un... de una capacidad para elegir bien, que quizás no tienen todos los actores o no se preocupan tanto. Eso es verdad. No, 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 si el actor pocas veces elige. El actor es el elegido. Al actor le proponen y el actor, generalmente, en este país donde no hay industria, no está para rechazar chorradas, hace lo que le dan. Siempre, yo sí, yo tengo una cosa que tengo que sintonizar ideológicamente con lo que la película proponen, ¿sabes? Si yo soy un tío, por ejemplo, a favor de la eutanasia y la película que me proponen, está en dicotomía, o sea, colisiona con mi ideología, simplemente no la hago y nada más, ¿no? Tengo que participar ideológicamente de la película que hago. Y ahora me he olvidado de dónde viene tu pregunta. Ah, sí, por tanto, esta profesión que es multidisciplinar no puede permitir que yo sea José Luis Alcáine el mejor operador y que resulta que todas las películas donde Alcáine trabaja son maravillosas. No, son muchos, muchos los intereses y las profesiones que construyen en un oficio tan multidisciplinar y no podemos decir que yo soy un actor que ha generado grandes directores. Los directores se generan solos, de verdad. Tú empezaste en el teatro, en el teatro a mater, además. ¿Cuándo nace tu amor por el cine? A ver, yo siempre he tenido una guerra. Bueno, primero, yo soy actor porque nunca quise serlo. Actor en activo. En España hay igual 400.000 personas que son actores y 200.000 ponen gin tonics en la discoteca porque no tienen otra opción. Yo no quería ser actor, yo quería ser pintor, poeta, escritor, cualquier cosa menos actor. Pero era muy gracioso, era muy simpático. Conocí a un amigo, riojano, Toño San Pedro, era un canalla. Y me dijo, tío, mete a tener el grupo de teatro La Farándula. Es el grupo más antiguo de España. Más antiguo que el Joglar, que el Comedial, sí. No era un grupo de teatro profesional, era una asociación cultural no lucrativa, pero era el grupo de cano de teatro de toda España. Y de ahí, de la mano de Jesús Beltrán, un abuelito, aprendí muchísimas cosas. Y ahí empecé a hacer teatro. Mi comienzo en el cine, no te lo creerás, mi primera película, yo ya tengo 26 o 27 tacos. Llevo muchos años haciendo teatro, desde los 18, tengo 62, antes de que me den la primera oferta. Y éramos yo y un compañero, al que le mando un beso desde aquí, se llamaba Eloy Beato, y era de José Antonio Zorrilla. Yo estaba con una neumonía y estaba Artiñano. Artiñano era el que nos vestía. Y Artiñano era todo amor. Y ahí este hombre, por Dios, José Antonio, dice, ¡al charco! La guerra es charco, es barro, al charco. Y yo, y Artiñano me intentaba salvar la vida. Y me acuerdo cómo era. Yo era el sargento, se llamaba sargento, y Eloy Beato era cúbero. Y fue un día, en Bilbao, llegué y dije, ¡vamos, vamos, cúbero, que siempre te retrasas, joder! Y Eloy Beato dijo, ¡voy, mi sargento! Y eso es todo lo que hicimos. Nos dieron 25.000 pesetas y nos compramos yo una chaqueta amarilla y Eloy una chaqueta anaranjada. Nos tomamos unos furitos, unas cervecitas, nos cogimos el autobús y nos volvimos para auditoria. Esa es mi primera experiencia con el cine. Así que, perdón, mi primera experiencia con el cine y las que siguieron antes de Vacas, La Rilla Roja, Tierra, Cielo Mutante y tal, era todo antinatural. O sea, yo venía del teatro y no, a la marca, y la iba a matar. Y dice, no, carra, cuando la mates mueve un poquito el cuchillo así porque la luz ves y entonces me funciona muy bien. Y entonces ya empezamos a trabajar para otros. Y falseame y haz ver que la miras aquí, pero mírala a la oreja porque si no te veo el blanco del ojo. Y pasas tres veces por encima de la muerta, pero miras ahí por la ventana. Y digo, pero no veo la muerta. No, porque solo se te veo de aquí arriba. Y digo, pero ¿por qué me hacís ir a esta ventana si la muerta está? No vas a abrir la puerta. Mira, mira, mira. ¡Chocas! ¡Pum! Y volaban todas las palomas. Y, ¡ay, qué bonito queda el plano! Y decía yo, ¿qué pinto, Tito? Mira, todo un montón de condicionantes técnicos que me ponían de los nervios porque en el teatro llegas a los estados de ánimo por progresión dramática. Y ahí, ¿no? Ahí vas por trozos. Primero ruedas que te mueres, después que naces, después tu primera comunión, después tu boda. No sabes cómo va a empolmar lo anterior con lo siguiente. No tenía dominio. Sí, básicamente es el mismo trabajo. Es, bueno, con diferencias. Por ejemplo, en el teatro no llegar. ¡Oh, sos casus belli! Eres muy malo. En el teatro si te pasas la culpa es directa, pero si no llegas no eres actor. En el cine, si no llegas, bueno, los perros, los floreros, los niños no llegan, pero quedan naturales. Ahora, ¿cómo te pases? Eres un actor de mierda. Empecé a entender lo que era hacerle un guiño a una chica cuando estás en un primerísimo primer plano que le haces así. En un plano medio que le haces así. O en un plano general que le haces así. Empiezas a entender que son dos oficios, el mismo oficio, pero que se tiene que hacer de diversa manera. Y un buen día, Javier Aquiles Arroyo, un día que me encabro. ¡Me acabo, tío! Si es que me hacéis falsear todo el rato. Tengo mil cosas en la cabeza. El uno que tal, el otro que no sé qué. Que al sentar no sé qué. Que no hable mientras dejo el vaso. Es horrible, yo me voy al teatro. Y me dijo, mira, Carram, eres un gran actor, pero cuando te ponemos en una marca es porque ahí te da la luz. Y porque ahí tienes el sonido. O sea, si tú haces una interpretación soberbia, pero no la haces en la marca, yo estás borroso. No te tengo a foco. Así que tienes dos opciones. Demostrar lo buen actor que eres pasando por el aro de todos estos condicionantes técnicos. O vas a ser el mejor actor del mundo, siempre borroso y siempre sin luz. Y dije, hostias, pues a pensar. Dije, atrás di. Cambio de actitud. A pensar. ¿Esto en qué película fue? Pues fue en La madre huerta de Bajo Ulloa. Que me volvieron muy loco. Muy loco. Bueno, para uno que viene del teatro, que ha hecho poco cine. Y claro, es que a veces el cine es muy difícil. El niño está, pero al niño no lo vamos a sacar a las 12. Y entonces el niño lo ha atropellado a un tractor. Entonces no te cogen al niño y le echan sangre y ponen la rueda del tractor ahí. No, te ponen un estico, que es una especie de polispán blanco, con una X, con tinta roja. Y ese es tu niño. Y ahora ves eso, te emocionas, te desesperas y lo haces. Claro, en el teatro, cuando tú llegas a ese estado emocional es porque has discutido. Pues cabrón, pues tú. Pues mal, pues mal. Pues no. Aquí en el cine es. Empieza en. Pero es que, ¿de dónde vengo? Y a dónde voy, ¿sabes? El teatro nunca sale una función igual, pero los compañeros, es como un rebote, es como el tenis. Yo te doy, tú le das, yo recibo. Si tú me dices, ¿qué? Y yo digo, ¿qué? Y dices, ¿qué? Yo digo, ¿qué? O sea, es eso. Y en el cine no. En el cine es una pieza del puzzle y hoy toca esta pieza. Y existe, claro, entonces, ¿qué prefieres? Digo, el taller donde uno aprende relación entre personajes, la clave de fin, la razón de ser, qué estamos haciendo, por qué aquí. Eso se aprende en el teatro, porque en el cine no hay tiempo para eso. En el cine no hay tiempo para la pedagogía. En el teatro sí. Oye, que estrenamos dentro de dos meses y vamos pillados. En el cine es, oye, tú, si hoy pinchamos, esta localización me vale un dineral y mañana no la tengo. Entonces, hay que ser resolutivo. Pero me costaba mucho al principio partir de nada, saber poner esta pieza del puzzle ahí en el éter y saber que estaba bien puesta. Porque luego es inamovible. Luego no vuelves a rodar a esa gasolinera. Esa gasolinera o esa discoteca te la dejan un lunes y ya no te la dejan más. Y además, si no has acabado, tienes que pagar otro lunes para volver a... Ahí aprendí la dificultad. El cine es un ejercicio de interpretación mucho más dificultoso que el teatro, pero para mí en el teatro está el taller, el taller donde se aprende, donde hay tiempo para decir, pero ya, pero entonces, pero yo cuando me hace eso, ella sabe que yo, no, no lo sabe, pero no... Ah, vale, vale. Que se llama relación... Bueno, ¿a qué os voy a hablar? No os lo puedo enseñar todo ahora en cinco minutos. Sin embargo, has trabajado repetidamente con los mismos directores, o sea que... O sea que se han quedado contentos, ¿no? Has aprendido las lecciones, ¿no? Sí. ¿Eres un... dirías que eres un actor fácil para trabajar? Sí, yo creo que sí, porque soy muy... o sea, la parte que más... Y aquí está Alejandro para decir que yo mejor vivo, es la de... Habida cuenta de que hemos dicho cómo es este tío, ahora vamos a construirlo. Eso es lo que me fascina. Me tengo que preocupar, no soy un esquizofrénico, podría acabarlo siendo, pero me tengo que preocupar porque me he dado cuenta que mi profesión consiste no en sufrir, para que veáis cuánto sufro, sino en haceros ver que sufro mucho. Mientras digo, recuerda que tienes que comprar puertos porque si no la profesora de esta tarde puedo estarlo haciendo. Es decir, para mí, yo soy un mentiroso profesional y me encanta este trabajo. Es decir, mentir. Me encanta el trabajo en toda su dimensión, ¿eh? Alejandro, tío, tú escribes unas historias de puta madre. Tú no lo maquillas, que maquillas muy bien. Esta es cojonuda con tan de este guillo tal. ¿Por qué? Y entras en la convención y dices, mira, pagáis 10 euros y os contamos una historia. O sea, ahí me voy a morir, pero luego ya sabéis que luego estamos tomando potis, que no me he muerto. Hacer entrar, ya amigos, ya desde niños jugando, ¿no? Hacer entrar a alguien en la convención de, mira, vas a pagar, o velo gratis, por estar dedicándonos una hora, hora y media, lo que sea un medio metraje. Para mí dos fotogramas ya son cine, viendo algo que es mentira y sabemos que lo sabes. Pero a ver si conseguimos sacarte de ese punto en el que te sientas y te dice, a ver, que me cuentan, y que salgas y digas, hostia, tío, mira, he llorado. Pero no me has llorado. No, porque me ha dejado esas pájaras y mi mujer es esta. Eso me parece fantástico. Esto, que lo hago, bueno, porque hay que hacerlo, porque forma parte de mi contrato, es la parte que menos me llena de mi profesión. A mí me llena el día a día. Yo digo, el día tiene 24 horas, lo divides en tres y son ocho. Ocho las dormimos, el cuerpo las aprovecha, pero en sueños. Quedan 16. Y todo ser humano de esas 16 horas se prostituye, ocho, me da igual cómo. Soy chatarrero, soy peluquera, soy gasolinero, pongo pladur. Se prostituye ocho para ser feliz las otras ocho. De esas muchas personas en el mundo, que somos millones, no creáis que después de Madrid hay gente. De todas esas en todo el mundo, un tanto por ciento pequeño es el que se le venta ufano el único. Es decir, ¡qué bien a trabajar! Pueden ser, pues pueden ser médicos, policías, bomberos, gente altruista, con ganas de ser positivo, de cumplir una función social. Pero el que cuenta tornillos en una caja, ese no se ve realizado. Yo tengo una suerte. De las 16 horas de mi vida que yo vivo, las 16 las vivo intensamente, porque me apasiona tanto cuando me prostituyo como cuando, producto de mi prostitución, disfruto de la vida. Y como espectador de cine, disfrutas de la vida también. Eres cinéfilo. Sí, sí, lo soy. Y yo tengo que decir que los cinéfilos somos jodidos. Somos jodidos espectadores. ¿Sabes? Yo, gente de mi familia que no está acostumbrada a un rodaje, pues ve, ¡ah! Y ve el atropello, y ve la sangre, y yo veo el defecto. Digo, ¿cómo? Tío, pues si no me ha tocado la rueda. Es decir, somos jodidos. La gente que nos dedicamos al cine, yo me gusta entrar y fascinarme, dejarme partida y me apasiona el cine. Pero sí que es verdad que no somos puros. Por eso se suele decir que el público estrenista, que siempre son compañeros y gente inherente a la profesión, es el público más difícil porque estamos más a cazar el gazapo que a disfrutar de la historia. Pero aún y todo yo disfruto del cine. Me parece un invento maravilloso. Además, me parece un vehículo cultural para dar a conocer no solo personas, situaciones, flora, fauna, costumbres, lugareños, sino países. Yo he estado en Nueva York dos veces, pero la primera vez que fui ya lo conocía. Y yo conocía Nueva York de verlo en cine. ¿En qué películas? Cualquier película. Yo he visto Nueva York viendo cine en mi casa. ¿Conoces Nueva York cuando vas? ¿Conoces San Francisco? ¿Sabes que ese es el puente de San Francisco? ¿Sabes que eso es la sexta con Broadway? ¿Sabes lo que es? Cuando ahora gobiernos como el de Navarra, el de Canarias, por ejemplo, están dando ayudas fiscales al cine, ¿qué ganan? ¿Por qué le ganan ese dinero? ¿Qué es mecenazgo? No, es véndeme Canarias. Véndeme turismo. Enseña Canarias. Mira qué bonito es Canarias. Pues bien, si vienes a rodar a Canarias tienes unas ayudas. Y sales ganando. Es decir, no hay mejor manera. El cine es un vehículo maravilloso para explicar cómo es la idiosincrasia, la política, el modo de relacionarse, el modo de vestir, la piel de los lugareños que participan en la película. ¿Es difícil de entender? Es que me pones una cara. No, no, no es fácil. ¡Pero yo he venido a hablar de mi libro! Es que esto me parece interesante también. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el cine, que te impactase el cine, en la sala de cine? Mi madre, nosotros, mi hermano y yo vivíamos en un pueblo de 40 casas, Salinas de Linín. Límitrofe con ala, en Tepuzco y ala. Y mi madre nos dijo un domingo, os voy a llevar al cine. Y llevarnos al cine, cuando yo tenía 7 años, en el año 67, es pedirle el gordini a un vecino del pueblo y a ver si a todos los chavalicos del pueblo los llevamos al cine. Y me llevó a ver 7 novias para 7 hermanos. Y mi hermano y yo, vamos, no sabíamos qué cojones quería tanta tía y tanto tío cantando. No me enteré de que iba la peli, pero me fascinó. Y cuando volví a la chavaleta, el día siguiente, dije, tío, se está viendo 7, no había expresiones. ¿Qué es eso? Pues el cine. Porque yo era la primera película que veía, supongo que tenía 7, 8, 9 años, luego ya. Vivíamos en un pueblo donde no había cine, había frontón, con casi todos los pueblos de Gipuzcoa, pero el cine no lo había en todos. Y luego, ya más mayor, ¿quiénes eran los directores a los que seguías? Yo no he seguido nunca directores. De hecho, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, porque no me gusta seguir a nadie ni ser seguido. No quiero ir así a ver quién me sigue. Yo no tengo seguidores ni sigo a nadie. No he necesitado un guro y no sigo a los directores. Me pasa lo que le ha pasado a mucha gente conmigo, que veo ocho apellidos vascos y dice, ah, pues no lo conocía. Y dice, pues mira para atrás. Y mira y dice, ahí va, pues si tienes 73 películas más hechas, ¿no? Entonces, yo veía una peli de, joder, pues yo qué sé, ya mucho más tarde, Al Pacino, uno de los nuestros, y Scorsese, joder, ¿no has visto Scorsese? Y te acabas viendo todas las de Scorsese. Yo la primera peli que vi de Spielberg, es la primera peli que hizo, y no sé si la has superado, que es El diablo sobre ruedas. Me pareció tan maravillosa. Era una película solo con McClough, porque el prota, no me acordaría ahora su nombre, no sé si conseguiría acordar el personaje que era la serie McClough. Era un tío, un coche y un camión que era el malo, porque no había antagonista. El malo era el camión, nunca vimos, ni los pies, ni la cara del conductor. Y me pareció maravilloso cómo se podía hacer un largometraje de hora y media, hora cuarenta, hora cincuenta, lo que dure, solo con un camión, un coche, y un tío con una... creo que el personaje que hace... creo que se llama Dennis... Dennis Weber, exactamente, este tío, que hacía de Madero en una película, que iba así a caballo, ¿te acuerdas? McClough. Y ver un tío que es un... no sé, pues un vendedor de... un tío que iba con un maletín, pues que es un... como la muerte de un viajante, un tío que vende corsetería, no sé qué cojones, porque en ningún momento Spielberg nos lo explica. Y ver que con tan pocas cosas se podía contar una historia, con tan pocas cosas simplemente carretera, un coche, un camión, y casi, casi terror, pavor, un miedo psicológico, me pareció maravilloso, ¿no? Hay cosas, películas que me han llamado la atención. Kubrick, pues Kubrick, yo la naranja mecánica la primera vez que la vi, dije yo no entiendo nada. También con 2001, pero Kubrick cuando veo Senderos de Gloria, en blanco y negro, y la veo... y veo que es la guerra de alemanes contra franceses, y el antivelicismo de la película no es que la guerra sea mala, porque los alemanes son los malos, no, no. Está vista la asquerosa que es la guerra desde los franceses. Y yo me quedé flipado, y dije, pero hostia puta. Es decir, que sí hay películas. Yo vi muy joven, de John Burman, Deliverance. Deliverance, que es un momento que bajan por un río haciendo con Bar Reynolds, que no era el actor que más me molara. Y de repente, la violación de Ned Beatty me pareció... Hay furtivos, una película española, o perros de paja, películas que me marcaron porque me impresionaron, quizás porque hay veces que las ves y eres más tiernito, o eres joven, o lo que sea, y a día de hoy ya nada, todo te resbala un poco, ¿no? Pero si te tengo que decir recuerdos que tengo con el cine, pues vienen a ser estos. ¿Y ahora vas mucho al cine? Ahora estoy liado siempre con la promoción de la película Kepler sexto ve, cuyo director está aquí con nosotros. Y entonces, ahora voy al cine, pero voy al cine a estrenar, a tal, a cual. Cuando voy al cine, pues tengo un problema. Ahora, ¿eh? De seis años aquí. Espero que entre toda la gente. Y entonces entro y me siento. Y lo que nunca se debe hacer, que dicen, deja que le acaben los créditos, pues yo soy el primero. Cuando empiezo los créditos me levanto y me voy, porque si no, no puedo entrar al cine ni salir, es imposible. No empezaría la peli, no acabaría con los selfies, la gente no me deja. Entonces voy a ver el cine de otra manera. Me cuesta más ir al cine ahora, porque tengo que usar todo este tipo de subterfugios, que son antinaturales, pero sin los cuales no iría tranquilo al cine. Pero tampoco una discoteca. Entonces, bueno, qué triste, ¿no? Dices, ¿qué? ¿Te haces las fiestas en casa? Y dices, no, la verdad es que ir a una discoteca a las dos de la madrugada y que te venga uno o una. Mamá, oye, ya, es el cine. Te ha tomado por el culo. ¿Cómo se te puede pasar por la cabeza que abra yo aquí la caja de Pandora y se me venga todo encima? Por tanto, voy de cuerpo presente menos al cine que antes, pero aún haciendo trampas, sigo yendo. Antes de seguir con tu trayectoria, háblame un poco de que Persesto ve. Es que es eso. Perdona, me toca hacer eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque esto lo hago en un contexto de promoción de una peli. Claro. Si no es en un contexto de promoción de una peli, yo ni voy a la hormiguera, ni a la resistencia, ni a ningún sitio, sea quien sea, el país, el mundo. Si es en el contexto de promoción de una peli, lo hago. Y es lo que toca hacer. ¿Qué Persesto ve? Es una fábula maravillosa dirigida por este hombre, Alejandro Suárez Lozano, al que conocí hace 18 o 20 años, porque es un grandísimo dibujante. Es un hombre que él sí tiene capacidad de tener la película en mente, dibujada, porque el storyboard de mi película lo hizo él, o yo, y a mí también me gusta pintar y dibujar. Y es una fábula maravillosa que habla de lo triste que es o que, sobre todo, hace hincapié o hace reflexionar sobre dos momentos, dos fases de la vida de un ser humano que son la adolescencia y la senectud. Cuando tenemos 12, 11, 13 años y cuando somos mayores. Cómo se olvida a veces a los mayores necesitados. Y, además, en lugar de darles un asistente social o facilitarles, lo que viene es el de la luz, el del agua, el que cobra, el tío que le quiere desahuciar, en fin, todas estas cosas, y hablar también de otra fase en la que somos muy desvalidos, que es en la adolescencia. Hay cada vez más bullying en los colegios, maltrato familiar, maltrato psicológico. Hay muchos adolescentes que se suicidan, más que abuelos. Abuelos se suicidan pocos, adolescentes muchos. Estas dos épocas, Alejandro ha sabido narrarlas en la vida de alguien que se cree, un astronauta y de una niña necesitada de una madre que ya no está o un padre que en su lugar ejerza de los dos. Y, de algún modo, el uno y la otra, que viven en el mismo bloque de casas, van a contribuir a paliar, a mitigar el dolor, la soledad o las penurias del otro. Es una peli muy bonita, a modo de fábula, que tiene cierto homenaje al principito de Saint-Exupéry y tiene también mucho de Quijote cósmico. También hay un homenaje deliberado desde el guión al Quijote. Pero a modo de fábula, muy bonito contado. Una película que podríamos decir que es de ciencia ficción y a la vez que es una película que aborda temas trascendentales de índole social, pero no desde la soflama, sino desde hacerte reflexionar. Y la película tiene mucho también de crítica social. Te iba a preguntar, porque la película tiene una dirección de arte súper cuidada, ¿no? Toda la casa en la que vive tu personaje es una nave espacial, tú vas siempre vestido de astronauta. ¿Cuánto hace al personaje todo eso? Sí, sí, mirad. Siempre digo, oye, tío, me encanta cómo curras, oye, qué bien, mirad. A mí cuando, por poner un ejemplo en maquillaje, que nos sirva para todo, a mí cuando dicen el unamuno, el unamuno, si no es por Alejandro Menábar, que me estuvo diciendo qué unamuno quería que yo le hiciera, porque puede ser más altivo, más soberbio, más cohibido, más... Son adjetivos. Los directores generalmente dicen, entras, coges, la matas, silbas y te vas. Pero a mí me dicen, ¿cómo la mato? ¿Cómo me siento luego? ¿Por qué silbo? ¿Cómo me voy? ¿Me voy encantado? Pego un portazo. Ese trabajo, el actor, sin el trabajo del director, no es nada. Pero sin el maquillaje que a mí me hizo Nacho Díaz, ese unamuno no es nada. Sin el vestuario que me hizo, una de las mejores vestuaristas de España, Sonia Grande, o el apoyo que me dio Clarita Bilbao, ese personaje, es decir, todo es un apoyo. Y yo, ¿cómo no lo va a ser? Y a veces yo, yo, llego al set, los chicos de arte, los chicos de arte son los decoradores, para decirlo así. Arte en cine es decoración. Es atrezo, mobiliario, decoración, regiduría, pero es eso, escenografía, en teatro es arte en cine. Pues tú llegas a la habitación que va a ser tuya y tú eres un taxista y pan, y a veces llego y digo, ¿quién es el de arte? ¿Quién está ahí? Y digo, oye, tío, ¿tú no crees que aquí? Hostia, sí, sí, claro, claro, tío. O sea, ¿por qué? Porque esa casa está ayudando a mi personaje. ¿Qué astronauta de los huevos soy yo si no tengo todas esas hueveras en la pared que ayudan a que parezca que ese sexto B es una nave espacial? Claro que apoya, pero no solo arte. Te apoya el director, te apoya todo. Es decir, parece que los actores cuando seguimos un buen trabajo es solo por arte y parte nuestra y no sería nada de nosotros sin todo lo que está trabajando para que este personaje sea verosímil. Del mismo modo, ¿de qué sirve que yo me sienta un astronauta y tenga una máquina con la que hablo si luego lo que se ve no está en sintonía? Por eso te digo que, claro, que aporta la escenografía, aporta el vestuario, aporta el maquillaje, aporta todo. A mí muchas veces me ha pasado que, tras mucho leer el guión y sé que lo voy a... Empiezo a rodar el jueves y estoy de los nervios y de repente dice, ah, pruebas de vestuario y maquillaje. Voy, pan. Oye, mira, hemos pensado que, como estás calvo, te ponemos una chuleta de esas como a la Sagasti. Digo, hostia, cómo mola. Y tal, mira, y esto y tal. Y me vi en el espejo y digo, guau, no soy yo. Ese es lo primero que necesitas y no ser tú. No soy yo. Qué guay. Y estas gafas si fueran amarillas más torrentes. Digo, guau, también es inquietante este tío. Ya está. Ponle voz y andares. Ya no soy yo. Se me quitan los miedos. Parece mentira cómo llego a necesitar verme maquillado y vestido para creerme a mí mismo. Porque ahí de ti, actor o actriz, si no te crees a ti mismo mal, vas a hacer creer a los demás nada. No puedes convencerles si tú no estás convencido. Es muy difícil ser verosímil, ser veraz, que parezca que realmente lloras o tiemblas o tiritas si no te lo crees tú. Y es verdad lo que decías, que el personaje tiene algo de Don Quijote, ¿no? Total. Yo creo que es un personaje además que te gusta mucho, Don Quijote. Sí, sí. A mí me gustan mucho en general, en general lo digo y no quiero risas, los estados alterados de conciencia. Me han interesado siempre. Yo me leía todos los libros de Castaneda, de Psiquiatría, Castilla y El Pino, Chamanismo. Por eso escribí una trilogía sobre las drogas, que era Herba, que era cocaína, era Año Mariano, que era marihuana, luego Torapia, que era psicodelia. Y siempre me han interesado los estados alterados de conciencia. No en vano, si te das cuenta, la película La vida padre, no sé si la habéis visto, es un hombre con síndrome de Korsakoff. Un proyecto que voy a hacer ahora es un tío con un problema de Alzheimer. O sea, ese estadio en el que uno no es del todo cabal. Porque el Quijote, el de Cervantes, el de Cideamente Benengeli, tenía raptos, momentos de lucidez. Y del mismo momento, Jonás también los tiene. Es como, ¿cómo deciroslo? Como, cuando te has metido un tripi, todos nos hemos metido un tripi, y entre, hostia, tú, y otra vez, te dejas llevar. ¿Qué pasa en la mente? Eso es una cosa que me apasiona. Yo le voy a llamar estados alterados de conciencia. Como un tío se mete un viaje a Ayahuasca y se convierte en pájaro y dice, oye tú, ¿qué vienen los malos? Y los malos vienen en tres calaveras, la pinta, la niña y la Santa María, allí a seis mil millas, pero el puto pájaro lo ve. Es que pasa. Creo que usamos del orden de un 5, un 10% de nuestro cerebro. Seríamos capaces... Hay madres que viendo que un coche ha tropeñado a su hijo, han sido capaces de levantar un todoterreno. Eso no son los músculos, ni los nervios, ni la sartez. Es el cerebro. Estamos utilizando del cerebro muy poquito, muy poquito. Y a mí el cerebro me apasiona. Es la parte que creo que tiene que regir sobre el corazón por delante. A mí se puede ser lo que sea, pero necesito un cerebro racional. O irracional. Porque también en el caos hay equilibrio. Pero el cerebro debe de primar sobre el corazón. Si todos los políticos de España primaran el raciocinio y el cerebro sobre el corazón, el caos y el modo de llevarnos y tratarnos sería muy distinto. Utilizamos poco el cerebro y somos, y sobre todo los latinos, cuando digo latinos digo españoles, portugueses, italianos, griegos, muy vehementes. Muy del corazón. Y no voy a decir que no del cerebro, supongo que también del cerebro. Pero todas estas... Ya verás, estamos en el año 2023. ¿Qué creéis? ¿Que se va a acabar el mundo pasado mañana? En el año 13.640 el cerebro lo habremos desarrollado y utilizaremos un, si ahora un 10, pues un 13. Porque en el año 40.712 ya estaremos utilizando un 23% del cerebro. Así va. Así va. Y Kepler-6-B también es un alegato de las historias como refugio, ¿no? Hasta tanto para tu personaje como para el de la niña. Tiene que ver otra vez con el cerebro, cariño. El cerebro humano tiene un don. Cuando algo no le gusta mucho, cambia el chin. La mayoría, o muchos de los casos, hay gente que nace ya genéticamente predispuesta o hay niños que nacen ya mal de la cabeza. O existen los psiquiátricos porque existen problemas de esquizofrenia y de todo tipo de problemas mentales. Pero hay una cosa que tenemos el ser humano para poder sobrevivir, ¿sabes? Que es que el cerebro a veces, cuando no soporta tanta injusticia o tanta desgracia, desconecta. Y es lo que ha hecho Jonás. Jonás lo que ha hecho es pulsar hiperespacio y dado que la vida le ha dado muchas amarguras, ha perdido familiares, vive en la soledad, en la diogenia, en la indigencia, ha pulsado hiperespacio inconscientemente y él, su cerebro, le ha creado un mundo paralelo en el que poder sobrevivir y en el que constantemente la agresión de todo aquello de lo que quería olvidar está presente, con lo cual está alerta y a la defensiva, pero no deja de ser algo que ha pasado en el cerebro de Jonás, no en el corazón. Lógicamente has sufrido cuando pierdes familiares, cuando pierdes un empleo, cuando es morir a alguien muy querido. La gente dice que, y es verdad, lo normal para un hijo es ver que se muera su padre, pero tiene que ser tremendo para un padre ver que se muera su hijo, ¿no? Entonces este tipo de cosas pueden llegar a hacer que alguien haga y cambie el chip y diga yo pulso hiperespacio y no de un modo consciente. Tu cerebro inconscientemente está capacitado para poder sobrevivir en un mundo placebo, por decirlo de alguna manera. Hace unos años celebramos con Cine Mania el venta aniversario de Airbag, que la verdad es que fue un evento muy bonito. Y quería preguntarte... Puedo decirlo, tenéis que saber que la gente se pusieron de dos en dos y se vio desde la cama. Es que si no contamos esto no tiene gracia. La gente que vio Airbag en aquel día estaban puestos de dos en dos en camas y había cuantas camas. Un montón de gente viendo Airbag desde la cama decidieron que iba a ser así. Unas veinte camas habría. Veinte camas, una barbaridad, una locura. Y la gente entregadísima. Sí, sí, sí. Y me gustaría que contases aquí, bueno, fue tan divertida la charla, ojalá pudiéramos hablar todo el rato de Airbag, pero me gustaría que contases el punto de partida, porque tú estás en ese proyecto desde la Génesis. El punto de partida es el Festival de San Sebastián, me encuentro con Fernando Guillén Cuervo, nos llevaba el mismo representante. ¿Qué haces aquí? ¿Qué presentes? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Nos fuimos a la noche, empezamos a tomar unas copas, nos pusimos bien castañas, y dijimos, tío, tenemos que hacer una felicidad, pero esto no queda en conversaciones de borracho. Venga, hay otro más, porque vamos a ser tres protas. Venga, aquí nos lo dice. Dijimos aquí que es San Francisco. Y dijo, vale, tronco, vale, gordo, venga, vale, guay. Pero nunca vino. Así que nos pusimos a escribirlo Fer y yo. Y ya cuando el guión estaba, ya había una primera versión, se incorporó Juanma para dirigirla. Y también trabajó, lógicamente, en arreglos del guión. Pero era una idea que se me ocurrió, una idea tonta, estúpida, pues las cosas que pueden ocurrirse en una noche de porros y alcohol, pues cosas que hacen reír y que luego fuimos quedando hasta allá. Decir, oye, mira, Fernando y yo nos fuimos a Málaga a escribir. Se vino a Vitoria, estuve en su casa, en la Plaza de la Paja. O sea que estuvimos conviviendo a la vez que íbamos generando ese proyecto durante un año. Estaba ya la tortilla rusa en esa primera noche de San Sebastián. No, 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 la tortilla rusa sale luego, sale luego, la tortilla rusa. Para quien no lo sepa, ya sabéis que se jugaban, había una seta venenosa y, bueno, había unos revueltos y unos estaban hechos con seta venenosa y se jugaban a ver quién se iba a morir comiendo un revuelto de setas, que ya ves tú, si fueron a la costa con un puto revuelto de setas, ¿no? Pues sí, entonces, para buscar financiación yo tenía mucha amistad con Iñaki Buruchaga, cierta amistad con Carlos Arguiñano y a ellos les encantó el proyecto, son muy gámeros también. Les pareció que podía ser una cosa guay y nada, y lo echamos para adelante. Una peli controvertida, generalmente es muy importante que haya buen ambiente en las comedias, más si es una comedia, pero Herba fue un ambiente convulso y cambiaron como setenta o sesenta personas del equipo. Y pese a eso salimos a iros y fue una película que sorprendió mucho. Una película, al igual que Año Mariano, autografía que hoy no nos dejarían hacer. A mí mucha gente dice, joder, tío, ¿por qué no habéis hecho Herba? Y digo, no, en su día podríamos haberlo hecho. A día de hoy no hay plataforma, ni hay nadie que apueste por... Porque estamos en un mundo que ha variado en lo tocante a lo políticamente correcto y entonces serían felices que hoy no nos dejarían hacer. Sin más así, es decir, oye tío, de la peli que muchísima gente me ha dado la satisfacción decir, tío, aquello era la hostia y tal, ¿por qué no has hecho esto? Porque hemos hecho guiones parecidos, incluso más suaves, y no han prosperado. Entonces yo tampoco, ni yo, ni Fer, ni nadie está dispuesto a... Además en este mundo, que hemos llegado a un momento en que antes venía una cosa que se llamaba la censura, decía, a ver, el pano de los senos, la señorita, no, esta frase, o venían al teatro y decían, a ver, ya se tiene que vestir, nada de besos en la boca, y esto, esto, y esto, te lo tachaban y no se podía decir. Ahora no, ahora eres tú, es más triste. Ahora no eres la censura, ahora eres tú el que sé. Ahora es tú, ante un folio en blanco, mira si es triste, que ante un folio en blanco tengas que autocensurarte y empezar a pensar lo que es o no políticamente correcto. Por eso a día de hoy sería imposible hacer... Y a la gente le gustaría, pero no hay medio, plataforma, Netflix, me da igual, ponles el nombre que quieras. Bueno, yo tengo escrito, ahí la suelto, Northwestern, Ouro Azul, otra de vascos y gallegos. Así como en Erva nos juramentamos, Fer y yo, para que íbamos a tirar más de 10.000 balazos y no iba a morir nadie, en Northwestern, Ouro Azul, lo que nos juramentamos es que íbamos a morir todos, todos. Así que el cast of character, esto es personajes por orden de desaparición. Así que salen los que van a morir los primeros y los últimos, que éramos Manquiña y yo, de la pirámide, son los últimos que firman, que mueren también, es decir, nadie tiene pelotas de llevarla para adelante. Todos se vean, tío, pero estáis locos, pero estáis locos, pero qué es eso de una mamada, 5.0, pero qué es esto, pero qué locura, y con no sé qué, una caja de sidra el gaitero, y se vean. Pero bueno, entonces, no, pero tío, no, tío, quita eso, quita eso, quita eso, pues ya está, la habéis quitado, ¿de qué sirve hacer eso? Quítale a Erva, lo de, vuelo a centollos, concepto, profesional, quítale lo del anillo, el dedo, el culo, la mierda, ya no es Erva, por eso no, ya ni me pongo a escribir cosas, porque ese tiempo se pasó, hemos entrado en un momento de lo políticamente correcto, donde, hombre, ya, pero, y entonces a mí descafeinar las cosas no me pone, entonces se me quitan las ganas de escribir algo, pero si yo soy pirata, pues voy a escribir como escribo un pirata, ¿soy pirata o soy cura? Entonces, no, no, pero él me de pirata, pero con un poco de cura y preservativo, y no, pues ya no, 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 no soy yo, no es mi estilo. Pero tenías un proyecto de libro, ¿no? Yo tengo siempre muchos proyectos. Yo ahora mismo lo que hago es, cuando estoy solo, que muchas veces pensáis, estás en el hotel, lo que sea, cojo el aparato, el móvil y empiezo, pa, 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 y tengo ahí una idea, estoy con una idea, que se llama yo huevo, que es muy interesante, que viene a preguntarse, es muy trascendental, ¿por qué cojones no nos decís quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos, cuál es nuestra misión, para poderos preguntar, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, ¿por qué este miedo constante a, y si me muero, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, ¿por qué esta mierda, por qué cuando queremos preguntar esto no hay nadie en recepción? El primer capítulo se titula Nadie en recepción. Y es eso, es un huevo, un huevo inconcluso, un huevo nonato, que se junta con más huevos en sus mismas circunstancias y va aprendiendo la vida, así, oye tú, mira que tú, pues empezamos mal. Y que se hace preguntas muy lógicas, muy lógicas, por las cuales no entiende cómo desenvolverse en la vida. Pero lo triste es eso, coño, joder, si yo no, dije, oye que yo estaba en el puto limbo más bien que bien, y de repente, pan, me traen aquí y dicen, venga, eso no sé, ah, vale, pues dime las normas, bueno, aquí tienen los diez mandamientos, oye que poco mola, pues tómate un gin, Tony, no te jode. Y bueno, entonces, ¿de dónde venimos? Ah, eso no se sabe. ¿Y a dónde vamos? Ah, tampoco. Y bueno, entonces yo, ¿cuál es mi misión? Ah, búscala. Pero a ver, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Yo qué sé, oye, ¿hay alguien en retención? No hay nadie. Eso pretende ser reflexiones y pensamientos que voy grabando para un día escribirlos, pero eso no es tener un libro en proyecto. Tengo tantas cosas, tengo tantos cuadros sin acabar, tantas tonterías sin hacer, tantas... No puedo decir que tengo un libro en proyecto, ¿no? Dani Rovira también ha pasado por esta temporada del podcast y le pedí el otro día que te hiciese una pregunta. De seguro que viene con trampa porque es un puñetero. A ver si podemos escucharla. Hola, Andrea Bermejo. Hola, Carra, el Ejalde. Aquí Dani Rovira, el aparato. Muy fan de mi vida en películas, de verdad. Y bueno, aprovechando que esta carrita hoy contigo, Andrea, con tu permiso me gustaría preguntarle, con todos los personajes que ha hecho y todos los retos que ha afrontado en la construcción de personajes muy diferentes y muy variopintos, ¿existe en su cabeza algún tipo de idea o algún tipo de personaje que le encantaría hacer y que a día de hoy supondría el mayor reto de su vida? Porque sé que a Carra cuando algo deja de ser un reto ya no lo quiere hacer. ¿Qué personaje sería el mayor reto para ti ahora, querido Carra, Ejalde? Muchísimas gracias por tu respuesta y como soy muy fan del programa, pues seguramente pronto la escucharé. Un abrazo a todos. Bueno, pues él lo sabe, yo creo que lo sabe. Lo he hablado, lo he hablado, los estados alterados de conciencia. Siempre me ha parecido fascinante el personaje del Quijote. Siempre, siempre me ha parecido fascinante. Y muchas veces, hay veces que he elegido personajes por su parecido con el Quijote. El señor este con Alzheimer de La Vida Padre. Este mismo personaje que es un Quijote cósmico, ¿no? Cuando me encuentro un personaje que tiene problemas mentales, lagunas mentales, problemas de... Me apasiona. Dani no tiene toda la razón del mundo en que cuando algo no me parece un reto no lo quiero hacer. No. Lo que yo intento es, si lo de correr 100 metros lisos me lo hago con la minga, lo que intento es ponerme vallas. Es decir, lo fácil de ningún... De los partos difíciles salen los niños listos. Acuérdate de eso. Me voy a acordar seguro. Cuando te estés arrepintiendo y dices, ¡Paco, ¿por qué me la metiste? De los partos difíciles salen los niños listos. Entonces, las cosas que... Esta que está frejando y pasa, le cae al niño y dice, mira, ya has nacido ese niño, ya lo primero que ha hecho es darse con la cabeza en el suelo. O sea que, aunque viniera listo, se va a tontar un poco con el golpe. Entonces, yo lo que hago es que si veo un personaje que... Bueno, que... Bien. Voy a ver por dónde le saco chispas. Y si es muy llano o muy plano, yo mismo me pongo barreras. A ver, es como el que le gusta hacer crucigramas, ¿no? Si dices, a ver, ¿qué nivel quiere el crucigramas? Nivel 1. Y al final te compras siempre nivel 1 porque esos son los que te salen, pues no prosperas, ¿no? Entonces, yo me gusta ponerme vallas. Me gusta si veo que el nivel de dificultad del personaje... Cuidado, ¿eh? A la hora de hablar de niveles de dificultad porque esto que a ti te parece muy fácil, a ese señor le parece muy difícil. Y esto que a mí me resultaría fácil, a aquel señor Dayo, no. Por tanto, cuando veo que un personaje... Bueno, a ver, es que no quiero decirlo con chulería. Que, vale, que me lo hago, pues digo, bueno, vamos a ponerle vallas. Vamos a aportarle la enjundia que yo creo que no tiene para que me entusiasme más hacerlo. Sobre todo, nada tiene que ver, en mi caso, con la generosidad. Siempre es egoísmo. El egoísmo de hacerlo tan de puta madre, ¿eh? Que el proyecto... Sí, sí. Y yo puedo ir donde el director y decirle, oye, escucha, por egoísmo, nada de generosidad. Y eso, pues dice, hostia, gracias, tío. Uy, qué generoso es. No, soy egoísta. Si yo participo en un proyecto, estoy harto. Harto. Me han pasado muchas veces y decir, oye, carga, la peli es una puta mierda, tú muy bien. Digo, no, a mí no me sirve de nada tú muy bien en una peli que es una puta mierda. Nadie, a nadie le dan ni tres cuartos de euro por estar cojón en una peli de mierda. Si la peli no es una pedazo peli, pocas veces los actores o nadie que trabaje en esa peli va a salir favorecido. No sé si me estás entendiendo. O sea, que no creáis que hay tanto generosidad. Muchas veces es prurito personal, egoísmo, soy tiquismiquis y sobre todo lo que me puedo es encabronar mucho si oigo estupideces. Tipo, bueno, bueno, no te pongas así que esto es una comedia. Entonces, lo cogería por el cuello porque pienso que es mucho más difícil y lo sé, lo sé, porque hago de todo. Hacer, mucho más difícil hacer comedia que hacer drama. Hay recursos cinematográficos para hacer llorar a la gente, no así, para hacer reír. Un día en una boda para 100 personas cuesta un chiste y arrasas al día siguiente otras 100 personas las mismas en la misma boda cuesta un chiste. La gente dice ¿de dónde ha salido? Hay un algo que no es controlable ya en la profesión de actor más aún en la comedia. Cuando uno dice que esto es una comedia cuidado que yo abordo la comedia con el mismo rigor. La comedia surge te lo dirán los griegos de la catarsis que se crea cuando vemos que un ser humano con quien yo empatito porque yo soy un ser humano está sometido a los caprichos de los dioses y eso que le pasa si es trágico es un drama y si es cómico es comedia crea una catarsis tanto en cuanto yo empatice porque me siento como ese señor. Así que no existe comedia si no hay un tío con problemas y entonces cuando un tío tiene problemas ¿sabes? y vas dando un amigo y dices ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y dices nada que me he pillado la poña que con la crema llena pero si ese tío no tiene un problema pero si está ¡ah! ¡ah! ¡qué te pasa! ¡qué me he pillado! La comedia es verdad y yo abordo la comedia con el mismo rigor que abordo un personaje de drama creo que la gente se ríe de las desgracias de los demás esto es un invento no mío griego griego no sé en qué galaxia está pero funciona es infalible tío es infalible como el coliseo inventaron un hormigón tío y no se cae el panteo no se cae ahora cualquier edificio dura 40 años y se cae los griegos eran la hostia sabían eso y entonces yo que les robo a los griegos que me perdonen y si hace falta se lo devuelvo pero yo les robo el saber que cuando estoy haciendo una comedia tengo que estar desesperado y si yo al interpretar esa desesperación la banalizo porque creo que así es más cómico la comedia se convierte en caquita así que me gustan las comedias en las que lo que sucede está en no en el cómo diga yo esta frase ¿eh? ah, esta frase hay que decir ¿cuál es? nos vamos de vacaciones venga, pues que la diga López Vázquez nos vamos de vacaciones ¡vacaciones! ya está bien, bien pero el humor tiene que estar en la situación no en cómo este actor sembrado o no sembrado diga esta frase la comedia viene de la dramática situación en la que se ve alguna vez me ha pasado decirle a alguien tío, córtate esas veces que el cerebro está por encima del corazón cuando se cae una vieja en Vitoria que nieva siempre y se rompe la cadera y todos descojorándose digo tío, córtate córtate pero tío, córtate porque porque somos así porque la comedia surge de la desgracia pensad ¿qué comedia habéis visto donde no hay una persona que está en problemas? no existe la comedia no existe esa comedia tiene que el sujeto protagonista estar en problemas y entonces se suscita la catarsis por empatía con ese problema pero si tú al interpretar ese problema lo banalizas estás y luego estoy dando una chapa pregúntame más y voy a contestar más corto porque si no no nos queda mucho tiempo ella pero no me gustaría acabar el podcast sin preguntarte qué es lo mejor y lo peor que te ha dado ocho apellidos vascos una película que bueno más allá de lo taquillera que es yo creo que es muy querida en España lo mejor que me ha dado es el cariño de la gente porque también ya era hora de contar que en Euskadi tenemos sentido del humor ¿sabes? durante muchos años en el telediario de 30 minutos de un telediario 25 se hablaba del problema de Euskadi entonces tenemos mucho humor entonces del cariño de la gente en general porque es una película que contribuye a ticacitar a sanar a curar que es terapéutica y lo peor que me ha dado es ser más conocido yo era mucho más feliz sin que me conocieran ¿sabes? eso más te cambia tu vida yo antes pues decía yo como soy chicarrón del norte ¿qué carra? ¿comemos la terraza? sí, sí, la terraza yo ahora la terraza ni para Dios me meto dentro y cuando me meto dentro me pongo de espaldas a la pared y si hay mucha gente en el restaurante en la parte más porque es un sinvivir de verdad es un sinvivir es un sinvivir no puedo ir me encantaba irme a las doce a la una a tomarme una copa con los colegas no puedo ir puedo ir pero no puedo decir no, es que es entrar oye, carretas tienes un selfie no, oye y el cuarto oye, no y entonces no me da tiempo ni a pedir el gin tonic y ya tengo un problema entonces, bueno ocho apellidos vascos me lo ha dado todo y nada es decir me he quedado parejo ni frío ni calor cero grados tenemos tenemos tiempo para un par de preguntas del público no sé si alguien se anima recordad que Kepler 6 se estrena la semana que viene o sea que podéis ir a verla a los cines que me habéis cogido miedo hola Carla encantada de saludarte tengo dos preguntas igual las agoto contesta la que quieras o la que puedas una es con qué actriz te gustaría trabajar que no hayas trabajado actriz y la otra es hubo una época que no te veíamos en ningún lado o estuviste sin trabajar o estuviste no sé si estuviste una época así pues cómo se vive como actor cómo te reinventas cómo vuelves eso pero no es una época a cualquier actor que le preguntes que hoy le vaya bien o le vaya mal te dirá que esto es cíclico días de mucho vísperas de poco sucede que puedes estar un año en el que no te llaman para hacer una peli pues bueno yo lo que pasa es que cuando me ha sucedido eso pues me he escrito mis monólogos he hecho teatro siempre tengo que hacer algo o he hecho radio o he pintado o he hecho porque me gustan muchas cosas soy mosca de libadora me gustan soy culo de mal asiento entonces hay momentos en los que hay telarañas en el frigorífico y otros que son días de mucho pero que sabes que son vísperas de nada yo viví el mundo de Herba Caño Mariano como director como tal como tal hasta que hubo otro momento así y después de ocho pedidos vascos ya tengo la experiencia de a mí no me va a pasar una segunda vez y sacas conclusiones hay gente que se cae siete veces y se caerá en otra octava porque no ha sacado conclusiones y yo las saqué a mi manera y por cosas no suelo dar tres cuartos al pregonero sobre mi vida personal pero es verdad que pero esto te lo dirá cualquier actor de verdad Antonio Javier Barden os lo dirán no es no es que cría fama y echa a dormir son modas son épocas son franjas son momentos son saturaciones son y hay días de mucho y días de poco y luego hay de aquel que piense que hay justi precio o justi merecimiento en lo nuestro no es cierto no es cierto nunca cuando te dicen oye carra mira que te vamos a dar el premio honor en el festival de no sé qué probablemente se lo hayan ofrecido a otros cuatro probablemente el festival de no sé qué no te va a dar un premio a ti premio para Brad Pitt recoge el premio Andrés Vicente Gómez no tienes que ir a dar color a ese sitio cuando me han ofrecido eso y he dicho tío no no puedo estoy rodando luego he visto o he oído que se lo han dado a no sé quién así que hay de aquel que cuando le dan un premio piensa que realmente se lo merece porque quizás han tocado a siete puertas antes que la suya o sea ¿me entendéis lo que os quiero decir? del mismo modo el día anterior a que se estrenara Ocho Apellos Vascos yo estaba rodando a Esmorga un peliculón que pasó sin pena ni gloria en España dirigido por Inazo Vilar un texto de Eduardo Blanco Amor maravilloso con con este con Morris y con Miguel de Lira ¿qué pasa? que el día anterior si había telarañas en el frigorífico el día anterior a que se estrenara Ocho Apellos Vascos que yo había rodado hace un año yo era un actor de mierda y a raíz del día que se estrenó yo soy la hostia de bueno como actor ¿entendéis? no puedes sacar conclusiones de no hay justi precio ni justi merecimiento todo esto es una tómbola todo esto es un y hay mucho de casual aquí y de no casual y de deliberator hay mucha cosa por eso os digo ¿no? que y lo digo lo mismo pero para cualquier premio tal cual con respecto a que yo en España hay actrices maravillosas maravillosas a mí me encanta Carmen Machi somos muy amigos me encanta está ahí ahora me voy a venir cojones pues vaya está es que no le gusta que me confunda la de 100 metros que es eso es que yo siempre digo Alexandra y de Alejandra o no o digo Alejandra y es Alexandra con la que dice tan sí pues hoy es esta me encanta esta actriz me encantan muchísimas hay grandísimas actrices pero a mí ¿con quién me gustaría trabajar? ¿con qué actriz? yo no me yo no no me pongo vallas pues no sé me encantaría trabajar con Anne Hattaguay con Glenn Close me gustaría trabajar con tantas ¿no? con yo qué sé con la de Telma y Luis con las dos con cualquiera pero pues Alexandra Jiménez Carmen Machi son chicas claro tú me has dicho con qué actriz que no he trabajado pues es que he trabajado con muchas con casi todas mira Blanca Portillo me parece una actriz maravillosa pero no sí he trabajado he trabajado en La Fortuna con Blanca suele trabajar es que si digo es que ¿con quién no he trabajado? con muchas con muchas pues no sé de española tenemos tenemos un muchísimo talento de actores de actrices de directores tenemos grandísimo talento cinematográfico en este país palabra de honor no tenemos los medios que tiene cualquier otra industria de otro país como pueda ser la India que es la polla la americana la que sea pero tenemos muchísimo talento pues muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias Carla no te robamos más tiempo que sé que ahora tienes otro Sarao y nos vemos en octubre en la próxima temporada de mi vida en películas dale